Los municipios de Lince, San Isidro y Miraflores cuestionaron los cambios viales relacionados con la reforma del transporte en la avenida Arequipa. En tanto, en el municipio de Lima aseguraron que esta iniciativa aún está en evaluación. La implementación del primer corredor vial en las avenidas Tacna Garcilaso de la Vega, Arequipa, ha generado malestar en los cuatro distritos que comprende, debido al anuncio de que la avenida Arequipa sería exclusiva para el transporte público. El señor Guerra García ha dicho que el transporte privado de la avenida Arequipa sale y pasa a la avenida Arenales y a la avenida Petitoire, en toda su extensión. Creo que no han medido las consecuencias de trasladar el servicio particular. Regidores del Consejo Municipal consideran un despropósito este reordenamiento. aseguran que afectaría a miles de vecinos de San Isidro, Miraflores y Lince. Darle una vía tan importante que une el centro de Lima con varios distritos de Lima y termina en Miraflores, solo al transporte público, es privar a miles de usuarios y a vecinos que viven en las zonas aledañas a movilizarse hacia sus casas. Gustavo Guerra García, presidente de Pro Transporte, informó que esta iniciativa aún está en evaluación. Los estudios que sustentan la posibilidad de poderle dar exclusividad al transporte público en Arequipa están haciéndose, los estamos elaborando. Por lo tanto, tenemos tiempo para discutir con las alcaldías relevantes en todo el eje de Arequipa cualquier preocupación que ellos puedan tener. Estos estudios estarían listos en el mes de junio y determinarían la factibilidad de dicha medida. Guerra García manifestó su optimismo. En mi opinión es perfectamente factible, de hecho porque en la práctica casi es así. Si ustedes lo miran, el transporte privado circula bastante poco por la avenida Arequipa. O sea, hoy día ya la avenida Arequipa es casi una vía de transporte público. Este corredor vial que une a la avenida Tacna con la avenida Arequipa contará con dos operadores a diferencia de los 35 que circulan actualmente. Según estudios de la Municipalidad de San Isidro, de concretarse la exclusividad en la avenida Arequipa, la circulación de vehículos privados en las avenidas Arendales y Petituars se incrementará en 2.500 unidades durante las horas punta.